La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Limitaciones que superan las establecidas como administración Yo estoy aquí orgulloso y esperanzado porque formo parte de un colectivo pacífico y tranquilo que quiere vivir y dejar vivir y que hoy demuestra que también es capaz de reaccionar ante la brutal agresión y obsesiva persecución que está sufriendo por parte de determinados grupos sociales Y estamos dejando ver que podemos unirnos, que hemos sido un colectivo dormido, acomodado pero que hemos despertado y nos hemos movilizado para que nuestra opinión sea tenida en cuenta y nuestra afición respetada como se merece y también para denunciar ante la opinión pública nuestro rechazo al injusto trato que estamos recibiendo de algunas organizaciones que han hecho del colectivo de la caza objeto de sus fobias Porque creo que a pocos de los que estáis aquí hace falta contaros que la caza es esencial en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas en una naturaleza tan manipulada por el ser humano como la que nos rodea Participamos de un deporte tan reglado o más que cualquier otro y al que igual que todos los deportes lo practicamos todos como aficionados y muchos también como competidores Tampoco hace falta que os cuente los beneficios económicos y sociales que reporta a un medio rural cada vez más asfixiado Quiero hablar en primera persona al decir que represento un ayuntamiento en el cual los ingresos económicos dependen directamente de la caza Con lo cual no podemos admitir que nadie venga a decirnos que una actividad escrupulosamente reglada nos venga a decir que es ilegal, nos venga a insultar, nos venga a manifestarse en contra de nosotros Ahora es el momento de nosotros reivindicar la actividad legal Es decir, basta ya, somos todos, estamos unidos y vamos a defender el mundo rural y la caza ¡Viva la caza! ¡Viva! ¡Viva! Gracias.